HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH, porque nuestro corresponsal de Siguatepec, el periodista Ricardo Castro, está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que le regale muchos años más. ¡Feliz cumpleaños para la princesa de la casa, Karen Gabriela López, que está arribando un año más de vida! Le saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia hasta San Pedro Sula. Hasta Dan Lee queremos felicitar, de parte de toda su familia y amigos, a David Antonio Rodríguez por estar cumpliendo un año más de vida. Deseamos que Dios lo bendiga grandemente y que le regale muchos años más. Hoy está de manteles largos, Gabriela Salinas. Deseamos que en este día tan especial, pase de lo mejor al lado de sus padres, hermanos y toda su familia, quienes le aman mucho. Les saludamos hasta San Buenaventura. Hoy está de fiesta la consentida de la casa, Tatiana Pérez, que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el Divino Creador del Universo le regale muchos años más y le conceda todos los anhelos de su corazón. Hoy está cumpliendo sus dos añitos de vida, Aranza Isabel Ortez. Deseamos que el Divino Creador del Universo derrame lluvia de bendiciones sobre su vida. De parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, queremos felicitar a Mila y Gabriela González, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones y le conceda todos los anhelos de su corazón. Les saludamos hasta la Colonia Quesada. Hoy está arribando sus ocho añitos de vida el Príncipe de la Casa, Coel José Alvarado. Deseamos que Dios lo bendiga grandemente. Les saludan sus padres, abuelos, tíos, hermanos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños para la preciosa Daniela Pedrano Santos, que hoy está arribando un año más de vida! Les saludan sus abuelos Carlos y Reina desde el Triunfo Choluteca. Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que la pase de lo mejor. Hasta la Colonia San Francisco en Danlí, queremos felicitar a José André Ordoñez por estar arribando un año más de vida. Les saludan en especial su abuela Rosario Vallecillo y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. L'angle San Francisco